Ya saben que soy bien panero y por estos rumbos hay una panadería muy buena que probé la otra ocasión que andaba grabando una pancita por aquí. Ahorita les muestro. Bueno, ahí está. Es una panificadora. Dice Panificadora Nueva Tenochtitlán. Vamos a agarrar una charlita. Pues vamos a escoger. Ahí está. Agarré cinco panecitos. Y aquí mismo venden leche, así que vamos a agarrar una. Miren, ahí está. ¿Sabes cómo se llaman los panos? Sí, me lo puedes decir. Este se llama budín. Budín, ok. Pones así, sé la oreja, ¿no? Sí. Este se llama borrega o pierna. Ok. Este se llama polvorón amarillo. Esta se llama tortuga. Tortuga. Por eso no se llama la oreja. Oreja. ¿Le voy a ofrecer bolsa de papel o de plástico? De papel, por favor. Bueno, ahí está el precio de los panes. Fueron 82 pesos con la leche. Bueno, me vine aquí al camellón de Eduardo Molina y aquí me voy a comer mis panecitos. Ahí está, primero la oreja. La consistencia se ve buena porque es así como me gusta, como una consistencia media suavecita. Pan número 2, polvorón amarillo. Pan número 2, polvorón amarillo. Pan número 2, polvorón amarillo. He probado mejores. Eso sí, la consistencia de un pan tipo galleta con leche fría, la mejor. Pan número 3, la tortuga. Un poco seco. Pan número 4, borrega o pierna. Ahí está. Se ve buena, este sí se ve bueno. Le clavamos el diente. Hasta ahorita el mejor. Hasta ahorita el mejor. Está relleno de algo. Y por último el budín, que es una consistencia muy suavecita. Corríjame, creo que este lo hacen de la sobra de muchos panes o algo así. Corríjame, por favor. Si estoy en lo correcto o en lo incorrecto. Buenísimo, buenísimo. Mi favorito. Tres panes me gustaron. La oreja, el budín y la borrega. La panadería le damos su respectivo like. Pónganme en los comentarios qué otra panadería les gustaría que visitara. Para probar unos ricos panes.